Hace 10 años, tomamos esta finca y empezamos a cultivarla en una manera ordenada y conservando el medio ambiente. La finca cuenta con 12 caballerías y media y hay dos caballerías de montaña, árboles grandes, que antes que nosotros entráramos, esto era explotado desorganizadamente. Hace 8 o 10 años para acá, la montaña ha sido recuperada, la hemos cuidado. Ayer tuvimos la sorpresa, así para decirlo, que vinieron más de mil agentes de Policía Nacional Civil. Vino Ministerio Público, vino Derechos Humanos, vino Copade, el juez de paz penal de primera instancia y el representante legal de los dueños. Y asimismo venía el abogado que representa a los dueños, los cuales trajeron una notificación y ellos la hicieron manejar como una orden de desalojo, el cual nos atropellaron, porque si nosotros no salíamos, pues definitivamente nos iban a agredir, sin ninguna orden de desalojo. Entonces tenemos los documentos que son ilegales, lo que hicieron con nosotros ayer, pero de la misma manera, es una Guatemala perdida, una Guatemala sin gobierno, una Guatemala que no tenemos autoridades. y nosotros, pues acá nos dedicamos a producir los sagrados alimentos, como maíz, frijol, ayote, o sea, calabaza, donde me estén viendo, pepitoria y ajonjolín, el cual sirve para alimentar la mayor parte de nuestro país, que es Guatemala. Don Lisandro, ayer usted nos, o esta mañana usted nos enviaba un documento que no, que lleva el nombre de un juez, pero no está firmado ni sellado. Ese documento, podría mostrarlo usted si está en mano de usted, y si no, cuéntenos, ¿quién le entregó ese documento? Sí, lo tengo a mano, y ese fue el documento con el cual el juez exigió el desalojo, exigió el desalojo, el cual no es positivo. Este, este es el documento, el cual se puede ver, este es el lado de frente. Este, este es el lado de atrás, donde se ve el nombre del juez, sin firma, se ve el nombre del secretario, sin firma y sin ningún sello. Con este documento, ellos nos obligaron a abandonar la finca. Efectivamente, amigas y amigos que nos están siguiendo allí en el Perú, a través del canal de rondas campesinas del Perú, a través de la Sinaquia Internacional en Ecuador, o a través de Minca Comunicaciones en Argentina, o alcarajo.dg en Colombia, aquí ocurre también lo mismo que ocurre allá. Se aprovechan de la, de los conocimientos diferentes, culturalmente hablando de los pueblos, muchos de ellos analfabetos, para asustarlos, intimidarlos y apropiarse de las tierras. Este método de, yo no sé si ese juez que firme, cuyo nombre aparece allí, existe en, en, en Retaluleo, no lo sé. De existir, seguramente iremos un día para ir a entrevistarlo y decir, ¿cómo es que manda documentos sin firma? ¿Sí? Y, obviamente, como puedes ver allí, son ciento cincuenta familias con sus hijos. A mí me consta, yo fui a visitar a esa comunidad, se llama Nueva Esperanza, está en el departamento de Retaluleo, que cultivan la tierra, escuche bien, a mí me consta, porque es uno de los pocos lugares que hoy he visto, con abono orgánico, ¿sí? Don Lisandro y su equipo hacían, yo fui dos veces, incluso a hacer videos, hacían abono orgánico, tanto este, para abonar, pero también para atacarlas o intentar mitigar la, la, los insectos, etcétera. Y muy a pesar de esto, este paisito tan pequeño, ¿sí? Pero tan grande en prepotencia, intenta expulsar a estas familias que alimentan al país. Don Lisandro, ¿en qué situación están en este momento ustedes? ¿Ustedes han vuelto a este, a los trabajadores, como a los trabajadores, trabajaderos, como dicen, es decir, a sus lugares de trabajo, están ahí saliendo del lugar? ¿En qué situación están? Este, le voy a ir contestando por partes. El abono orgánico, yo se lo estoy enfocando allá al fondo. Seguimos trabajando con abono orgánico. ¿Usted logra ver los toneles allá adentro? ¿Sí se ven? Correcto, correcto. Sí, estamos viendo. Ese es el abono orgánico que seguimos produciendo. Y lo estamos produciendo todas las familias que hoy usted puede ver acá reunidos en la misma área de costumbre de las fincas Amberes de la comunidad de la Nueva Esperanza. Lo cual, nosotros salimos ayer para no ser agredidos. Salimos, ahí están los videos, los pueden ver, señoras embarazadas, señoras con niños. Nosotros tuvimos que salir por la agresión brutal del gobierno que nos envió con un juez que podemos decirle incompetente, que quiso engañarnos con un documento, pero tenemos que obedecer por no caer a la agresión. Entonces, hoy nosotros estamos reunidos, hemos ingresado nuevamente a la finca. Corriendo todos los riesgos que suceden en nuestro país, pero con la necesidad de continuar trabajando las tierras para el sustento diario de nuestras familias. Tenemos nuestros cultivos en proceso de dos meses, más o menos. El maíz, acá el maíz se llega a cosechar a los tres meses y medio. Entonces, ahorita apenas van empezando los elotes. Y con los licenciados que tuvimos ayer y con el juez, hicimos una negociación que nos exigían que saliéramos voluntariamente y pacíficamente para poder iniciar una negociación con fondos de tierra, con compadre y con derechos humanos. Ayer, ayer la delegación de derechos humanos que participó acá con nosotros son unos jóvenes que les pidieron apoyo que venían de Coatepeque. Nada que ver de nuestra jurisdicción. Ellos son del departamento de Quetzaltenango y nosotros somos del departamento de Retableo, totalmente ajenos a nuestro departamento. Espero que todos reciben órdenes del patrón para desalojar a los campesinos por todos los medios que sean posibles. Nosotros continuamos y ponemos a consideración de todos los medios internacionales y nacionales. Seguimos corriendo los riesgos acá en la comunidad. Acá estamos hoy reuniéndonos y decimos comúnmente, queremos ver que tanta gente nos dejó el huracán de ayer. Muchas gracias, Lisandro Fuentes está conversando con nosotros a través de los canales de Radio Victoria La Voz de los Pueblos, Codeca Guatemala, Juventud Plurinacional, Avellera Soberana y otros en esta entrevista. El juez que firma es el licenciado Víctor Hugo Espinosa Ángel y su secretario Nelson Cruz García. ¿Rogaríamos a ellos si acaso estuvieran viéndonos pegarnos un mensajito aquí para poder conversar si efectivamente ese documento que firmaron ayer para expulsar a la gente que está trabajando en Amberes 1 y 2, fincas Amberes 1 y 2, en el municipio de Rataluleo o Champerico? Rataluleo, en el departamento de Rataluleo también existe o no y si ese documento salió o no de ellos. Esto es lo que estamos realizando en esta mañana, en esta tarde, son las 2 y 23 minutos y puedes ver allí a las personas que están cultivando, que son las personas que trabajan, habitan en ese lugar, trabajando la tierra en este paesito donde. Don Lisandro, usted me contaba allí que esto fue antes tierra de las algodoneras y que las tierras lo dejaron prácticamente inservibles después que ellos se fueron y ustedes a través del abono orgánico están intentando recuperar los suelos. Cuéntenos de esa experiencia, por favor. Bueno, sí, cuando nosotros tomamos estas tierras, la habían dejado anteriormente los algodoneros en los años 80, 1980 al 2000 fueron algodoneros, después quedó la tierra abandonada, totalmente desértica, sin bosques, no era área cultivable. Entonces, de ahí hemos venido nosotros tomando la recuperación del terreno, de los suelos para poder ser cultivables. Ahora que ya son áreas cultivables, después de tantos años que nunca aparecía un dueño, ahora tuvimos la oportunidad, en parte le damos gracias a Dios que hayan venido. Lo que no les agradecemos es que hayan venido de esa manera, porque no es justo que después que yo abandone mis tierras, venga con más de mil policías a atropellar a una población humilde, honesta y trabajadora. Nosotros hemos recuperado los suelos con puro material orgánico y no está de más mencionarles que el año pasado logramos importar un contenedor de ajonjolí al Japón, superando todo el control de calidad para los hermanos asiáticos en el Japón, donde fue cultivado orgánicamente y lo cual a esta altura el gobierno nos cierra la puerta para seguir cultivando. Amigas y amigos que están conectándose recién a esta entrevista, digamos fugaz, furtiva, diríamos, con representantes, con defensores de la comunidad Nueva Esperanza, que están cultivando las tierras desde hace diez años atrás, tierras abandonadas y que ayer han sido intimidados por un documento sin firma de un juez, con mil policías intentando expulsarlos, etcétera. Nos están dejando tres elementos importantes. Uno, aparte de lo que ya hemos dicho, en un país tan chiquito, tan hambriento, cultivando tierras, ganando centímetro a centímetro a los monocultivos, pero un elemento fundamental es que cultivan la tierra con material orgánico. Acaban de mostrarnos los toneles, etcétera, donde están fabricando los productos, tanto fungicidas como también abono líquido. También nos dicen que están recuperando los suelos muertos, matados por las algodoneras. Lo mismo que va a pasar en cuestión de pocos años con el tema de las palmas. Las palmeras se van a ir, van a dejar las tierras muertas y los campesinos van a tener que pelearla para poder recuperarla. Y una vez que lo recuperen, y además nos dicen que producen, escuche bien, no solamente material, producto orgánico para que comamos, sino también que están exportando ese producto hacia afuera. En este caso, a Jonjolí. Pero muy a pesar de eso, el Estado, como hace 500 años atrás, como hace 200 años atrás, militar con militares armados, con policía armado, policía militar, va e intenta expulsarlos del lugar. De eso estamos hablando. Don Lisandro, ¿qué mensaje le dejas a la audiencia que te están viendo tanto afuera como a nivel interno del país? Desde Nueva Esperanza, la comunidad, ¿dónde está en este momento peleando centímetro a centímetro esa tierra para darle comer a este país? Bueno, este, dejarles el mensaje muy claro a toda la población guatemalteca. Si como campesinos nosotros no producimos, en la ciudad no van a comer, no hay alimentos. Y que nos organicemos más. Lamentablemente, acaba de pasar también el huracán político de las elecciones. Las elecciones fue algo que fue programado, fue un fraude electoral muy grande, el cual para querernos mantener de la manera que continuamos el día de ayer y lo que nos espera para adelante. El mensaje para nuestro país de Guatemala, preparémonos, preparémonos porque la guerra está abierta. No tenemos esperanza con ningún político de los dos que están en la contienda de la segunda vuelta. Y a nivel internacional, pedirles sus apoyos a toda la población guatemalteca, de alguna manera, para que podamos nosotros avanzar. Muchas gracias, don Lisandro Fuentes o Fuertes, que nos habló allí, desde allí, desde donde la temperatura de la tierra, pues a pleno sol del día, pasa más o menos 40 grados. Es allí donde cultivan la comida y es allí donde están disputando con el Estado Finca, centímetro a centímetro, como reiteramos, los suelos de cultivo. Y ojo, este juez que firmó y este secretario que firmó, bueno, que pusieron su nombre, no sé si existen, podrían estar también incurriendo en otros delitos. Lo vamos a investigar, lo vamos a averiguar y además tenemos que indicar, don Lisandro, que no se confíen. Puede ser que los supuestos dueños que están apareciendo en este momento con documentos sin firma, podrían estar también cometiendo otro tipo de delitos que seguramente habrá que averiguarlo. Así que mucho cuidado y mucha, mucha sapiencia en ello. Don Lisandro, muchísimas gracias por tu tiempo y a toda la comunidad que se ha reunido allí para estar respaldando la entrevista. Gracias, don Lisandro. Igual, don Juvenal, un abrazo. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta ha sido la entrevista con Lisandro Fuentes, desde Retaluleo, Guatemala, Centroamérica. Y cerramos cuando son dos y treinta minutos esta entrevista. Muchas gracias por vuestra atención y a mover estos contenidos. Chau, chau.